Como parte de las acciones que está llevando a cabo la Fundación Carla Velasco de Madres Víctimas de Feminicidio, están llevando a cabo un bazar desde el lunes hasta el próximo viernes con el fin de seguir recaudando fondos. La Fundación Carla Velasco de Madres Víctimas de Feminicidio instaló un bazar en el Parque San Marcos a un costado de la Catedral en la capital Chiapaneca, mismo que estará vigente hasta el próximo viernes 20 de octubre y que busca a través de la venta de distintos artículos seguir recaudando fondos para continuar con la exigencia de justicia para los casos de feminicidio en nuestro estado. Ha venido la gente, nos ha venido a visitar, gracias a Dios, y pues ver que lo estamos haciendo por una causa, que es buscar seguir caminando por la justicia de nuestras hijas. Lo ha aceptado la gente, nos han estado visitando y hoy en nuestro segundo día esperemos de que pues igual. Con la venta de ropa, bolsas, zapatos, juguetes, perfumes, entre otros artículos que han sido donados a la Fundación, es como las madres víctimas de feminicidio se ayudan para conseguir recursos para seguir tocando las puertas necesarias aquí o en la Ciudad de México y así obtener justicia en los casos de sus hijas. Sí, claro que sí, que pues acerquen al Parque Central, a un costado de la Catedral, a que vengan a hacer sus compras de todo lo que nos han donado. Estamos aquí vendiendo un poquito para juntar los recursos y estamos aquí con la mamá de Paulita, de la señora Floremilia Cázar, que también está aquí como grupo que tenemos de madres víctimas de feminicidio. Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación, hace extensiva la invitación a la población a asistir al bazar en un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche para sumarse a estas acciones que abonan a la búsqueda de justicia en los casos de feminicidio en Chiapas que desafortunadamente aseguran van a la alza. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias por ver el video.